El ex seleccionado mexicano Claudio Suárez apoyó la decisión del técnico del tri Juan Carlos Osorio de convocar a Rafael Márquez a los partidos eliminatorios ante Canadá. Claudio observa a un tricolor fuerte para enfrentar la eliminatoria, solo espera que le tengan paciencia a Osorio porque es poca la misma que tienen en la Federación Mexicana de Fútbol. Pensar en cosas grandes, pero hay que ir paso a paso, pensar en la eliminatoria, calificar que no se tenga otra vez los problemas de los anteriores y como te decía que se mantenga ese proceso con Carlos Osorio y ya después calificando en un mundial lógico que todos vamos con la ilusión de querer ganar, en nuestra época era la misma mentalidad de ganar pero bueno no nos alcanzó para el famoso quinto partido porque también hay que ir a una primera ronda y hay que superarla entonces no hay que adelantarnos a ya pensar en salir campeones del mundo cuando no has trabajado con tiempo.